La sentencia por la muerte de Eliana Nicuez y sus dos hijos, Lautaro y Bautista. Ocho años de prisión para Carlos Velasco. Diez años también de inhabilitación para conducir. Vamos a conocer la palabra también de la familia tras la sentencia. Sabía que podía matar y aún así, no le importó, siguió y terminó matando a mi hermana y a mis sobrinos. Esperamos que con todo esto se llegue a un juicio ejemplar, ¿no? Nosotros queremos el homicidio con doble eventual. Esa es la carátula que nosotros queremos. La familia Nicuez logró que el tribunal compuesto por los jueces Conti, Simas y Rodríguez condenaran a Juan Carlos Velasco por triple homicidio con doble eventual, agravado por la magnitud de las consecuencias de su conducta. Fue la unidad de la familia, su lucha sostenida y la actitud intachable lo que les permitió persistir aún sin respaldo del Ministerio Público hasta llegar a la sentencia inédita de hoy. Como autor, penalmente responsable del delito de triple homicidio cometido con doble eventual en concurso formal entre sí. Cometido el día 12 de abril del año 2013 en el juicio peatonal de Avenida Nuro y calle 184 de esta ciudad, en ponerle la pena de 8 años de prisión, accesorios legales y cortas. Segundo, ordenar la inmediata detención del causante, debiéndoselo trasladar a la unidad penal 15 de Batán, para lo cual se solicitará el juicio correspondiente. Tercero, disponer la inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de automotor al causante por el plazo de 10 años. Sí, estamos conformes, era lo que esperábamos, sí, hubiéramos deseado más espera, pero era lo que deseamos, doble eventual y se dio. Estamos aliviados porque, bueno, lo que dejamos dos años que ya tuviera justicia para descansar en paz, ¿no? Que el asesino de ella esté impreso, que es lo que luchamos estos dos años, todo cada uno de nosotros como pudo, levantándonos, que eso nos ayudó mucho, bueno, ayuda a la gente también, y es que estamos acá hoy en día, por haber luchado contra el sistema de la justicia de la parte de Fiscalía, por habernos opuesto a este viejo concepto de todo un accidente, toda la misma bolsa. Desde el primer día tendría que haber estado preso, porque no podría estar libre, la verdad que no, y tuvimos dos años de mucha lucha, y gracias a la gente que nos apoyó, a los medios que también estuvieron, lo conseguimos. Y ellos ahora van a empezar a descansar en paz. Sí, que tomen conciencia y que sepan que si uno comete un error, lo puede pagar con la cárcel. Nada, que tomen conciencia, eso es para esto. Del lugar donde ellos están, mi hija y mi nieto, no va a ser posible sacarlos nunca más. O sea, vamos a tratar de no llevar a otros. Y esto es una mecánica que maneja las personas que estén en la justicia. Lo único que me queda es agradecerle a la intención de los jueces de tener un tono de cordura, apelando a lo que todos sabemos que podemos utilizar, pero no sé por qué no se usaba. Ahora que se usa, el problema no es haber terminado como esto, no es la gloria, no es esto. No, es qué podemos hacer para que el lugar donde están mi hija y mis nietos, no vaya más.